Los caballos son criaturas grandes y atléticas y a pesar de tener pocos mecanismos de defensa, no ocupan una posición particularmente baja en la cadena alimentaria. No tienes que preocuparte mucho cuando se trata de un caballo siendo atacado en comparación con otros animales de granja, a menos que haya grandes depredadores observando en tu región. En estos casos, aunque sea uno de los animales más rápidos y resistentes del mundo, el caballo tiene sus debilidades, especialmente cuando es sorprendido. Un felino altamente letal que realiza ataques rápidos, el leopardo. Cuando el caballo se cruza en el camino del leopardo, puede terminar siendo atacado, especialmente los potros. Los ataques de leopardos a caballos ocurren más durante la noche, por lo que raramente se registran en vídeos como este.